Ya comenzaron las pre-campañas de los diferentes partidos políticos de manera oficial, así es que ya basta usted escuchar ser bombardeado por anuncios publicitarios, que vota por mí, que yo soy el mejor, la continuidad, etcétera, etcétera. Y el gobierno de Morelos, el pasado fin de semana, firmó un convenio con la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral Guadalupe Tadeiza Bala. Firmaron un convenio para garantizar que el proceso electoral concurrente del próximo año, las elecciones extraordinarias que pudiera haber, y en su caso, mecanismos de participación ciudadana, se desarrollen en las mejores condiciones. Es lo que pretende este acuerdo, firmado el viernes pasado, en el Salón Bicentenario de Palacio de Gobierno. La idea es que, pues, toda la fuerza del Estado apoye en la organización, desarrollo del próximo proceso electoral. Gracias. 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 Gracias.